Bienvenidos a un nuevo video del canal amigos, bienvenidos a terreno de armas FFA en Roblox Mi gente, vamos allá, ok, jugar Oh wow, bueno, interesante, 1% Buenísima, crack Buenísima, bro, ok, básicamente es juego de armas, ¿no? Así que bueno, esa es mi primera vez por acá Así que mi gente, y puedo saltar por acá Oye Buenísima, ok Mi pregunta es que si elimino a alguien, ¿se me recarga la vida o se me recarga ya sola? Vamos a ver Buenísima Buenísima, crack Buenísima, bro Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Queda 10 segundos, 9 segundos, no sé qué es eso mi gente Bueno, vamos a esperar 2, 1 Ok, otro mapita Venga, let's go Amigos, está bastante interesante este nuevo juego Vamos, bueno, donde quiera la gente, la verdad OG map Maybe OG map Suena interesting Suena interesante Loading, 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 loading Cargando Ok Amigos Vamos allá Este es el OG map Ok, esta armita Se parece como que es la M16, ¿no? Bueno, vamos a ver Wow, esto me gusto No estoy jugando con full bots, me gusta Escucho ruido por acá, hello, 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 welcome, welcome ¿Sabes qué? Buenísima, papá, vamos Buenísima, hermano Pero quiero otra ermita Por favor, por favor Por favor, por favor Wow Está bien, está bien, está bien Ahí es, uy Ok No puedo entrar No puedo subir, amigo Gracias, 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 gracias Oh my God Bro, este creo que sale virando todo de abajo Cuidado No way, no way Esa ermita era muy buena No Casi, 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 casi Fallé mucha, 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 mucha Uy, pero aquí está Gracias Thank you No No way Imposible Esa es como una escopeta Un poco rara esta arma Es increíble esta arma Arriba, abajo Arriba, abajo No way No way Amigos Vamos a jugar en otro ladito Vamos a jugar en Dox Ok Uff Uff, amigos Estos juegos FPS Me gustan Están muy interesantes Aquí en Roblox La verdad Están increíble What? Buenísima 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 Oh my god Locura Y las armas Están La verdad Nada mal Me gustan Wow Creo que tenía la misma Y ahorita creo que me dan una Es una escopeta La escopeta No way Me caí Buenísima Ahora Wow Que locura Uff Maramilla Por favor Un arma buena No way Amigo Buah Gracias Gracias Es increíble No Thank you Por fin Uy Que belleza Uff Nice Ok Hoy si Hoy si Una buena Y ya Aquí me quedo No Porfa Por favorcito Buenísimo Buenísimo Y amigo Cuidado Porque siempre que me dan una buena arma No juego Esta es Esta es Aquí no vamos a quedar Bueno Intentémoslo Intentémoslo Wow Pero este crack Está loquísimo Esta arma No está tan No está nada mal Vamos Ese Ahora está Loquísimo Así que bueno No No vayamos Para ahí Buenísima Pikachu Estar No está Nada mal Buen Napa Buscó Divino Wow, este amigo esta loquísimo, amigos que loquísimo, que loquísimo este nuevo juego me encanta cracks, denle me gusta a este videito, suscribanse por favor si no lo han hecho cracks y nos vemos en un próximo videito, terreno de armas FFA, increíble, me gustó, 10 de 10, vamos